En este sentido, en que los científicos estaban dando la matraca una y otra vez diciendo que lo llaman ustedes, tenemos un problema y este Zarago está causando cáncer, tardó muchos años, décadas, casi en calar ese mensaje y en que realmente las administraciones tomaran medidas, cartas sobre el asunto y se llegara hace muy poquitos años a decisiones ya, no sé, yo he vivido de venir en un avión, un matrimivago, como he hecho esta mañana, fumando a todo el mundo. No es una cosa tan lejana y el problema empezó en los años 50. Yo creo que con el cambio climático es un problema similar, antes lo decías, no es nuevo, esto no es nuevo. La ciencia ha ido planteando cosas nuevas, incómodas, que han molestado mucho, que había muchos intereses políticos, económicos y de otro tipo y mucha resistencia social a aceptar y que hay que ir trabajando poquito a poquito. ¿Que lo estamos haciendo relativamente mal? Pues puede ser, que sí que podamos hacer mejor esa comunicación, científicos puedan por un lado generar mensajes más claros, más cercanos y facilitar el trabajo en los medios de comunicación y que los medios de comunicación puedan hacer un mejor esfuerzo por hacer de amplificadores de ese mensaje que va en la buena dirección para que realmente haya una presión social que empuje, digamos, al cambio. Es cierto, pero realmente lo que estamos empujando es una gran bola y nosotros somos cuatro amiguitas allí intentando remar. Yo no sé si alguien tiene que articular. Yo creo que también la sociedad tiene que elegir. En 15M hemos visto que las opciones políticas tradicionales han cambiado. O sea, no podemos esperar que los medios y los científicos sean los protectores de la sociedad. La sociedad tiene que reaccionar. Yo creo que estamos en una sociedad muy pasiva, muy que lo público y el tema ambiental no le interesa. A una sociedad vive el modelo capitalista. Yo veo los flujos de las familias a los centros comerciales y es lo que prima. Entonces, claro, tiene que haber un proceso de cambiar muchos hábitos que son después el modelo energético, o sea, la cantidad de... Y eso a lo mejor lo vemos por nuestra propia economía. Tenemos que despertar, las personas despertarán por sí mismas, y lo están haciendo en las redes sociales. Los medios de comunicación, los pérdicos tradicionales, están perdiendo lectores a la carrera y la gente se busca la vida, hay informaciones a través de redes sociales, blogs, y ahí estamos viendo lo que la gente está buscando. Yo creo que debe ser la sociedad la que exija a todos. También en el tema científico, yo creo que se ha dicho una cuestión importante. En los currículums de los científicos no se les valora ese esfuerzo que hacen en comunicación. Bueno, pues a través de ciertas normativas se puede ayudar, pero creo que es la propia sociedad la que tiene que responder a su preto ambiental. No se valora en España, hay otros países donde esto sí se valora. Y se hace esfuerzos importantes de los científicos por hacer divulgación. Yo sí creo que la sociedad tiene que espantar, pero a veces hay que confrontarla a lo que está pasando, y para confrontarla a lo que está pasando, tiene que haber una información, y para eso los medios de comunicación tenemos un papel. Y creo que tenemos que ser agentes activos en espabilarlas. Que espabilen, que nos va a todos en ir al futuro. Entonces, en ese labor de espabile de la sociedad y espabile de los medios, el espabile de los científicos nos va a venir muy bien. Y desde ese punto de vista, pues, que hay una noticia sobre cambio climático, que hay una cumbre en París. Bueno, de hecho, lo que la cumbre en París lo vamos a dejar, porque os van a buscar de todos los medios de comunicación del mundo mundial, porque van a querer tratar la noticia. Pero cualquier día del año, cualquier noticia, la de los pingüinos y Adelaide que tenía por aquí, tiene importancia, seguramente, para la mayoría de los medios de comunicación. Pero se les puede llamar y decir, mira, esta historia de los pingüinos no es nada, pero yo te puedo intentar explicar qué es lo que está pasando con el retraimiento del hielo en la cárcel, pero ya te puedo explicar cómo afectar los ecosistemas. Y te puedo explicar cómo esto nos va a afectar a nosotros, porque el cambio de clima va a venir, y hilando una narración, conseguir que esa noticia que era intrascendente para la mayoría de los periodistas se convierta en un relato interesante sobre algo que luego tenga su hueco en un medio. Por eso es importante proponerse a contextualizar noticias y ofrecer listados. Por ejemplo, BC3 es un centro en ese sentido que tiene una posición privilegiada, porque se puede crear un listado de expresos de referencia y comunicarse a los medios de comunicación. Para cualquier cosa relacionada con el hielo, Sergio Faria, para cualquier cosa relacionada con tal, aquí tienes a Agustín del Prado, para cualquier fin. Y así, nada, etc. Y ofrecer colaboraciones. Entiendo que eso yo hablo por la radio, que es lo mío, pero nada más fácil que ofrecerse. Y sé que BC3 va a ir hoy y de hecho ha estado colaborando con mi programa. Bueno, así es como conseguimos que los temas salgan a la luz. Y cuando hablaba antes de la importancia de los magazines de radio, de ese magazine que se escucha entre la receta de cocina y el motor, y una noticia absurda sobre un cotillero, que te cuelen ahí una noticia sobre cambio climático, sobre ciencia, es muy relevante, porque estamos llegando a un público que no está buscando esa información, pero que la está asumiendo. Y a lo mejor es cuando, confrontado a esa realidad, esa persona empieza a cambiar y empieza a buscar información. O soy muy optimista yo, pero bueno, es una lluvia que cala y tiene que llover mucho para que esto acabe calando. Yo creo que el mundo científico ha hecho un trabajo muy importante en este terreno y desde luego me parece que por ese lado aportaciones y clarividencias no faltan. Yo creo que faltan, por otros lados, decisiones de mayor calado, decisiones más importantes que deben tomarse en ámbitos políticos y en consejos de administración. Y ahí es donde va a doler este tema. Y también nos va a doler a nosotros que algún día nos digan que no podemos utilizar el auto privado o que tenemos que hacer las cosas de una manera... Yo creo que sí que nos afecta a todos en ese sentido. Yo creo que la gente no... Antes ha dicho alguien aquí, la gente tampoco es contenta. Y bueno, por ejemplo, los que nos toca de cerca también en Ipúzcoa hemos vivido un poco el tema de los residuos, que seguro que suena a todo el mundo. O sea, la gente le dice, hay que reciclar, si todo el mundo está de acuerdo, hay que reciclar. Pero cuando a la gente le dices que tienes que reciclar, no voluntariamente, sino que tienes que reciclar sí o sí, entonces la gente se revela. Es un tema, yo creo que es interesante ver cómo va evolucionando la sociedad en este sentido. Por ejemplo, ahora cuando en Madrid ha habido una contaminación impresionante, pues bueno, la gente le dice a los políticos que tienen que dejar el coche en casa o le obligan a dejarlo y como hay una causa mayor, pues igual la gente piensa que sí. Pero cuando ya ha pasado, entonces ya... Pero no, pues que el problema está ahí. El problema no desaparece, porque tú dos días hayas dejado el coche en casa y Madrid haya tenido transcontaminación. El problema va a seguir estando ahí y se va a seguir anunciando. Estamos hablando de que la posibilidad de que si seguimos a este ritmo, dentro de 40 o 50 años, estemos en un calentamiento global de 3 o 4 grados. Estamos hablando de un tema muy serio. Yo creo que ahí como sociedad, pues yo no estoy de acuerdo que a nosotros no nos afecte. Yo creo que a nosotros nos está afectando, pero sobre todo está afectando mucho más a las zonas más empobrecidas del mundo. Claro, porque tú cuando empiezas a ver lo que está sucediendo en ciertas partes de África, de Latinoamérica o de Asia, ellos lo están sufriendo mucho más violentamente que nosotros. Entonces, en el tema del cambio climático también hay clases y hay un mundo que está dividido, en poderosos y empobrecidos. Yo creo que hay también, desde un punto de vista de solidaridad internacional, pues este tema también hay que trabajarlo mucho y ahí a los medios de comunicación también nos toca enfocar este tema también por ahí. ¿No sé si queréis hacer alguna pregunta? ¿No sé si queréis hacer alguna pregunta? ¿No sé si queréis hacer alguna pregunta?